Diccionario. Arroba diccionario. Argot se refiere a un tipo de lenguaje especializado o jerga utilizado por un grupo particular de personas, que puede incluir términos y expresiones que son comprensibles sólo para los miembros de ese grupo. Este lenguaje suele desarrollarse dentro de comunidades profesionales, sociales o subculturales para facilitar la comunicación entre sus miembros y para diferenciarse de la lengua común. El argot puede reflejar aspectos culturales, sociales o profesionales específicos del grupo que lo utiliza, y a menudo sirve como una forma de identidad o exclusividad. Por ejemplo, el argot de un grupo de músicos, un gremio profesional o un grupo social puede contener términos únicos que no son fácilmente entendidos por personas ajenas al grupo.